La claridad es que estamos trabajando desde el 1 de abril de 2020, que se inició la administración, la gerencia del minero Julio Gómez. Hemos hecho, primero, ustedes saben que ya es un tema que los gracias lo superamos, el tema de la pandemia con camas UCI, con vacunación, todo eso ya lo superamos. En segundo, tenemos una institución en alto riesgo financiero que viene de 2017 hacia acá, alto riesgo financiero, que implica que nuestros ingresos son inferiores a nuestros ingresos, tenemos un desequilibrio financiero, nosotros estamos radicando alrededor de 6.200 millones, pero nos pagan en tiempo real 2.700 hasta 2.500 millones, tenemos un hueco que nos hacen porque no nos pagan las GAPD, no nos pagan, entonces si no nos pagan pues tenemos esa crisis que realmente a veces a uno lo agobia. Estamos haciendo todo lo pertinente, sabemos que hay una nueva propuesta, estamos en el tema de renta seguida, es un tema muy estratégico, ya se está coordinando a nivel de Bogotá, presentar ese proyecto de ley en el Congreso de la República, y si es aprobado ya tendríamos un colchón con estampilla y renta seguida que no va a depender 100% de la venta del Servicio de Salud. Cuando llegué a la institución encontré un déficit, un déficit de más de 6 meses sin pago de descuento, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Encontré también una falta de pago de salario, encontré temas de seguridad social, y yo no puedo cuando llego a hacer un borde de una cuenta nueva, esto es continuo, en ese estamos, estamos trabajando fuertemente, hay posibilidades muy prontas de reunirme con el Ministro de Hacienda para mirar todos los temas de la institución, temas que son estratégicos como el problema del sector fiscal y financiero, hay otros temas como crédito con FINDET, estamos trabajando fuertemente, yo sé que estamos en una situación compleja, me duele lo que pasó a la compañera, que realmente no debe ser, no es no el deber ser, nosotros estamos haciendo todo lo que eso no se repita, y así va a ser, tenemos toda la decisión y el compromiso de avanzar con la institución. Para dar un poco más de claridad, explíquemosle un poco a la comunidad cómo funciona lo del pago de la seguridad social, porque usted lo acaba de decir, no puedo hacer boro ni cuenta nueva, no se hizo con los salarios, no se hace con todo lo que se debe, mucho menos se puede hacer con la seguridad social, ¿por qué? A ver, nosotros, un ejemplo, nosotros de 14 mil millones hemos pagado alrededor de 11 mil 500 millones, hemos pagado porque cuando hay desequilibrio financiero, lo que hace uno es priorizar al máximo para que la institución no se cierre, no se cierre, aparte de todo el tema laboral, personalidad de servicio, hay insumos, hay sangre, hay oxígeno, uno lo que trata es lo posible de mitigar, nosotros estamos pagando casi el 80% con referente al personal a la nómina, el resto que queda es para otro tipo de servicio, para las proveedoras, que necesitan para que la institución realmente no se cierre, y estamos avanzando en otros temas para que muy pronto, muy pronto, tenemos una propuesta muy sana, parece pertinente, de lo que dice la ministra, la autora Carolina Corcho, de un año que llegue a las IPS, sería muy bueno que esos 6 mil 200 millones nos ingresaran a las actas de la institución en tiempo real, entonces mes a mes vamos a tener un flujo, un flujo que en este momento no tenemos, y vamos a llegar a esa posibilidad.